¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Jon, estamos aquí en Clash Royale y chicos venimos con los mejores mazos para combatientes y maestros desde Liga 1 hasta Liga 6 Venimos con muchísimos mazos así que vamos a darle mucha caña Recuerden gente que mañana venimos con el desafío de triple elección, vamos a conseguir ese mote gratuito Y también hemos subido muchísimos vídeos entre ellos los mejores mazos de la season Tenemos en este caso arena 21, 22, 23, 9000 copas y tenemos en este caso los mejores mazos del principito Así que ya saben chicos, dejen un buen like y suscríbanse que ya saben que me apoyan demasiado porque el sábado venimos ya saben con el directo Participen por ahí en ese sorteo de 4 pases royal Vamos a ello gente, vamos con este primer mazo, tenemos reclutas reales, duendes gigantes, tenemos el principito, mini peca, furia, recolector Tenemos en este caso flechas y duendes, reclutas evo deberían ser si quieren tener el mazo completo Igual que aquí el caballero evo con golem, leñador, principito, tenemos dragón, eléctrico, tornado, barbarril y en este caso recolector de elixir Y como último mazo tenemos las arqueras evo, si las tuviéramos, monta carnera, mega caballero, principito, veneno con barbarril, fantasma y bandida Mazos la verdad que se están jugando bastante, eso sí, lógicamente como estamos en ligas pequeñitas, liga 2, liga 3, liga 4, liga 5 Al final no nos hace falta tener las evo, pero si quieren llegar a usar el mazo completamente en serio pues deberían tener un poco las evo Así que ya saben, caballero, reclutas reales y arqueras Vamos a jugar una partida con cada mazo, así que ya saben chicos, dejen un buen like, suscríbanse y nos vamos con la primera Vale chicos, vamos con la primera partida, vamos a jugar contra Sugil, a ver que nos lleva nuestro compañero Y vamos con el masito de reclutas reales, vamos con nuestra cosilla, amigo ya empieza con el BM chungo Por lo menos tira un BM de este estilo, vale, tirando un corazoncito, pero no riéndote de la gente, yo que flipo Yo que flipo un poco la verdad, mira, bueno, bueno, ahí está mejor, ahí está mejor Ha tirado un corazoncito por lo menos chicos Que grande, que grande Ok, vamos a esperar un poquitillo, tiramos por aquí en este caso unos duendecillos Y nos vamos a ir gente por aquí con nuestros reclutitas reales Reclutitas que bueno, van a ser, creo que pueden ser un buen trabajo porque ahora tenemos por aquí Nuestro principito también, él tiene la suya, bueno, el suyo tiene la guardiana también Por lo tanto, mucho cuidadito Ok, tenemos que tirar también nuestra guardiana para que haga el mismo trabajo que la suya Y podamos matar también a su bichillo, vale No está nada mal, tiene un mazo no parecido, pero mira, tiene lanzafuegos también Cosa que me sorprendo un poco que tenga las dos cartas Pero oye, aquí cada quien que use lo que quiera, gente Vale, podemos llegar a activarnos, pero no, vamos a tirar por aquí en este caso la flecha Y lo dejaríamos de esa manera, tenemos que defender solo el barril de duendes Ok, teniendo las cartas que tiene, dudo que tenga hechizo fuerte Puede ser que lo tenga, vale Pero yo lo dudo, la verdad Yo voy a dejarme por aquí el recolector, lo vamos a colocar en esta posición Y ahora sabremos directamente si tiene hechizo fuerte Yo creo que no, porque si tiene lanzafuegos, tiene principito y tiene muchas cosas Ahí está, seguramente no debería llevar eso, vale Trae por aquí esto, vamos a tirar nuestro principillo de la parte trasera Tendrá flechas o algo así, puede ser Lo que no creo que tenga en este caso es lo que comentaba, vale Muchas cartas del estilo de, pues es una bola, un cohete No creo que tenga todas esas cartas, vale Por lo tanto esto nos va a venir bastante guay Vale, vamos a dejar el lado izquierdo Vamos a proteger aquí a nuestra bichilla Eso sí, que tenemos que intentar proteger al guardiancillo Vale, genial Y ahora podemos colocar, como no, nuestro segundo recolector Eso sí, aquí vamos a colocar esto Y como no, vamos a tirar por aquí la habilidad de nuestro guardián Para que limpie todo por ahí y se vuelva loco la guardiana Vale, no nos sale nada mal Vamos a tirar de hecho por aquí un duende gigante Para presionar por la otra línea Vale, genial Y así podemos gastar por aquí las flechas Y estar bastante a gustito con la vida, ¿no? Ok, vale Aquí podemos incluso rodear al verdugo No hace falta llegar a ser mucho más Hostia, a ver El verdugo le ha pegado al recolector Gente, qué mala suerte hemos tenido ahí, ¿eh? Qué mala suerte, madre mía Ok, mini peca por aquí al centro Creo que esto lo va a estar bastante chido De hecho podemos tirar por aquí los reclutas ahora Vale, a ver si me sobrevive Ahí está el mini peca Esto para mí es súper importante Y aquí vamos a tirar esto, gente Porque quiero empezar a dar bastante caña Ok, gastamos la habilidad por aquí No nos volvemos tan locos Tenemos guardianes Tenemos de todo por ahí Nos tiramos por aquí, gente Para distraer un poquito la atención De lo que viene siendo el mega caballero Y aquí podríamos llegar a defender bastante fácil Con duendes, con mini peca Y con todas nuestras cositas Primera partida bastante sencilla Ya saben que si tienen los reclutas reales Evo, mucho mejor Les dejo con la segunda Vale, gente Segunda partida Vamos ahí Vamos a jugar contra Project Recuerden, chicos Que mañana venimos con el desafío Desde por la mañana Desafío con emote incluido Y también tenemos bastantes cosillas Tenemos, en este caso 8200 fichas de temporada Así que estaremos por ahí Con el desafío Desde por la mañana, chicos Vale, de momento es a hueso A hueso que no está haciendo una carta Que se esté jugando tanto Más que nada Porque la verdad que el meta No le favorece para nada Pero oye Nada más lejos de la realidad Puede ser un meta Que no le favorezca tanto Pero que al final también Quieras o no Puede Bueno A la larga se irán sacando Masos, gente Yo creo que va a ser de esa manera Vale Creo que sinceramente Poco a poco Se van a ir sacando masos De esa hueso Que puedan funcionar Mira, este compañero Por ejemplo Tiene tornado verdugo Que no es la mejor combinación Para un sagueso Pero es rara Vale Y para el meta Puede ir bien Un verdugo tornado Por lo tanto Como digo Creo que puede ser una Una Un mazo Que realmente Para mí Ha sido de los más Que ha sufrido Que ha sufrido En este caso Pues tal y como está el meta La verdad que la win condition Del sagueso Para mí Es de las más Que ha salido perjudicada Pero hoy al final Como digo Irán saliendo masos Que poco a poco Irán pues Suplantando un poco Las cartas que había antes Como dragones esqueleto Como pueden ser Cartas como la máquina voladora Ya iremos viendo El megasbirro Creo que puede ser Una muy buena carta En general Pero la verdad que sí Que el meta La verdad que está complicado Para el saguesito Bueno los jugadores De sagueso Como nuestro compañero Álvaro Sabrán de lo que hablo Vale Pero por aquí En este caso Nuestro bichillo El pequeñín Vale Tiene golem No sé si irá Tornado En este caso O sea tiene verdugo No sé si irá En este caso El tornado Porque si no Lo va a tener Bastante complicado Le vamos a hacer mucho daño Pero tampoco Quiero volverme loco Gente De hecho voy a tirar por aquí Eso sí Un tornadito Porque nos puede llegar A venir bastante bien Llegar a tirar por aquí Ahora la habilidad Para ir matando al verdugo El baby se muere Y oye Y creo que no está nada mal Eso sí Cuidado ahora Porque el caballero Sí que no ha sido tan bueno Y nos puede tirar algo Por delante Ahí está Aunque también podemos Llegar a hacer esto Gente Vamos a intentar Bloquear esto por aquí Tiramos por aquí En este caso Un dragoncito eléctrico Y como no Vamos a seguir Con un leñador O sea con un Perdón Con un caballero Para seguir presionando La línea Eso sí El globo nos va a pegar Bastante Pero está bien Porque el leñador Hace bastante damaje Gente Vale aquí vamos a activar La habilidad del bichillo Vamos a tirar también Un bar barril Por aquí Tenemos que intentar Proteger a nuestro Pequeñín preferido Tiramos un leñador Para meterle mucha presión Por el lado derecho Vamos a tirar incluso Un tornado aquí Para que el leñador Haga la torre Gente Que esto es súper importante Porque así ya Nos olvidamos de esa torre Vale genial El bichillo Que hace un poquito De damaje por ahí Y como no Vamos a colocar aquí A ver compañero No te va a dar tiempo De tirar un ataque Desde el puente Tú mismo Pero aquí no te da tiempo De hecho si me gastas Esa bola en el recolector Te tengo dragón Ahora ciclamos el tornado Y poco más Vas a poder hacer Ok Aquí tiraría su por delante No le va a dar tiempo Ni de broma Además teníamos el recolector Teníamos tornado El principito Es un buen mazo La verdad el de golem Con caballero evo Créanme que esto es Una auténtica maravilla Así que pruébenlo Y ahora sí Les dejo con la tercera partida Vale chicos Ya que estamos en la última Vamos con la tercera Vamos a jugar contra Zenz Vamos a jugar contra Gracia A ver que nos lleva Nuestro compañero Y vamos con el montapuercos De momento Así que como nos ha pillado Un poco en braguilla Pues vamos a tirar La bandida y el fantasma Vale Ok Wow Tira un rayo de primera Wow A ver no me lo esperaba Sinceramente Rayito de primera jugada La verdad que es lo menos Que me esperaba Vale podemos tirar por aquí El principito Ya que ahora tenemos Más o menos Entre comillas libre Porque no sabemos realmente Lo que lleva el compa Tenemos el principito Podemos ir con la carnera A ver que hace por aquí Nuestro compañero Nuestro compañero Gracias Vale Tiramos por aquí En este caso La carnera Vale genial Y aquí vamos a activar La habilidad Del bichillo Vale más que nada Porque podemos sacarle Mucho partido ahora Con la carnera Vale No vamos a hacer nada más Creo que va a ser un buen daño Ya con la carnera Con la guardiana En general Si no hace nada Sería torre Y la verdad que eso Nos va a venir bastante guay Vale Tenemos por aquí Pequeñas arquerillas Como le sacamos bastante Elixir Nos podemos permitir Un barbaril Para que el monta No siga pegando Y yo creo que aquí Si controlamos la partida Ya la verdad que esto Va a ser muy muy fácil De ganar Por cierto Si tienen las arqueras evo Gente Madre mía Como reparte esa carta Está rotísima Las arqueras evo Están rotísimas Gente Piensen como han dejado Al principito Y son las arqueras normales Así que no les quiero Ni contar lo que sería la evo Ok Si gastan la habilidad Que no creo que lo haga Vale Mira si lo va a ser Ok Pues vamos a tirar por aquí El mega Vamos a tirar por aquí El mega Vale genial Y así A ver si el fantasma Nos sobrevive Vale Si que nos sobrevive Aunque tampoco va a durar mucho Tampoco va a durar mucho Eso si Me voy a tirar por aquí En este caso La bandida Vale genial Y tiene por aquí Cositas Tiene también Torre infierno O sea que hicimos bien En darle caña Bueno mira La bandida si que va a dasear Finalmente en la torre Así que no está nada mal Pero como digo Al final El compañero tenía recursos Tenía recursillo Vale Aquí vamos a tirar un barbaril Más que nada Para que ahora se pelee Con la guardiana Está bastante bien Perfecto La movemos Con el fantasma Para que le haga el focus Al barbaril Y en este caso Ya tenemos la defensa hecha Si gasta cartas del estilo Del montapuercos O el caballero tal Yo tiraría principito Aquí al centro Vale Más que nada Para que no nos dé con todo No nos dé con el rayo A todas las tropas Ahora podemos tirar ya El mega de la parte trasera Y el compañero Y el compañero Mira con eso Podemos llegar Incluso activar por aquí La habilidad Vale Genial Y ahora una bandida Por aquí La verdad que también Nos iría bastante bien Para ir cargándonos Esa torre Vale Torre infierno Que va a ir en este caso Para el otro barrio Y ya podemos atacar por aquí Con nuestra Carnera Como ven Se tiene que dejar el rayo En defensa Aún así Golpeamos en la torre Y eso la verdad Que nos viene realmente bien Porque al final Ya nos estamos quitando Que nos pueda hacer el rayo De forma ofensiva Vale Ok Principillo por aquí Yo creo que el compañero Se va a dedicar a defender Porque es cierto Que tampoco creo Que puede hacer mucho más De hecho Si todavía le hubiéramos ganado O nos hubiera ganado La primera parte de la partida Puede ser que hubiera ganado algo Pero la verdad que Ahora mismo Ya no tiene nada que hacer Le vamos a tumbar De hecho La segunda corona Y ganaríamos así La tercera partida Que la verdad Que ha sido una partida Bastante buena Contra nuestro compañero Gracias Un saludito Fens Y nos vemos A despedir los tres mazos Pues aquí estamos gente Con los mejores mazos Para combatientes Y maestros Ya saben Desde Liga 1 Hasta Liga 6 Tenemos este primer masito Con reclutas reales Duende gigante Y principito Segundo mazo Con caballero evo Con golem Y con leñador Lógicamente Si tienen las cartas evo Yo no las tengo De momento Falta poquito gente Y tendríamos las arqueras evo Con principito Mega caballero Y carnera Este mazo Sería totalmente De mis preferidos Para el meta Por lo tanto Desde que tenga las arqueras evo Gente Este mazo se viene buenardo Gente Nada más Tenemos ya por aquí Los mejores mazos Para estas ligas Desde Liga 1 Hasta Liga 6 Combatientes y maestros Mañana venimos Con el desafío De triple elección Por la mañana Que estaremos por ahí Ganando el emote Y las fichas de temporada Y ya saben Que tenemos por aquí Los mejores mazos De la season De arena Para llegar a 9000 copas En este caso Tenemos los mejores mazos De la nueva carta Al principito Venimos con muchísimas cosas Hoy colgaremos también La encuesta En la pestaña comunidad Para el directo del sábado Así que no se olviden De votar por ahí Y recuerden participar En ese sorteo De 4 pases royales Como digo Para el sábado Estar en el directo A tope Chicos nada más Espero que les haya gustado el video Ya saben Si les ha gustado Dejen un pedazo de like por ahí Suscríbanse Que me apoyan un montón Y es totalmente gratis Y activen campanita Para no perderse Ninguno de estos videos Un saludo muy muy grande Y nos vemos En el siguiente video